Música Me acaban de dar la señal y yo ya voy a empezar. Bueno, pues aquí estamos un 24 de marzo, aquí en Elda, Alicante, Ciudad de la Luz, como siempre se conoce, Alicante, y estamos aquí para presentar a un grupo maravilloso, excepcional, es que no tengo palabras porque siempre me es el ex, pero excepcional, es magnífico, no sé cómo decirlo. Pero bueno, también he tenido el gran honor de que pudieran contar conmigo para presentarlos. Yo también, como siempre se dice el día de, hoy es el día del Domingo de Ramos, aquí en España, no sé si en otros sitios, no sabemos. Aquí hay un dicho que dice, si el Domingo de Ramos no, espérate que me acuerde, si no estrenas te cortan las manos, pues yo vengo con los dos muñones, porque yo no he estrenado nada. Mira lo que me he traído de casa y ya está. Y bueno, pero lo más importante para mí es un gran honor presentar a este magnífico grupo, que lo conozco desde hace muy poquito realmente, pero que, bueno, no sé qué decir, porque se me pone los pelos como escarpia. Y aquí quiero presentar a Estirga, fantástico grupo, que los tengo aquí al lado, por aquí voy bien, por aquí voy bien. Vicente, Alicia, Guillermo y Manu. No sé qué decir, yo creo que después de oír lo que vais a escuchar, vosotros vais a tener la opinión que pueda tener este grupo. Pues si es que no puedo decir más, porque para mí todos son halagos, halagos hacia ellos, porque somos amigos y me han dicho, nena, pues préntalos, tal. Y entonces pues yo vengo, lo presento y ya está. ¿Vale? Pero realmente son ellos los protagonistas y sobre todo, como yo también me he estrenado como presentadora, un poco benevolentes que puedan ser ustedes. Gracias. Bueno, pues Estirga se gesta en el 2007, una de las fundadoras que es Alicia, Alicia, es la primera fundadora que hubo aquí, después hubieron muchísimos cambios y yo siempre he dicho que estos cambios siempre son para mejor. Siempre. Y, bueno, lo vaya hoy, es que no. Y entonces, pues bueno, pues le paso un poquito la palabra a ella para que explique un poco cómo se gestó esta magnífica y estupenda producción. Muchas gracias, Pepa, muchísimas gracias. Pues nada, el grupo Segesta es, como tú has dicho, en verano del 2007 y como se forman, pues todos los grupos se juntan unos desconocidos, conocidos y empiezan a crear música y se van produciendo, pues eso, los primeros cambios pasados unos meses hasta que llegan estos pedazos de muchachos. Usted me ha contado una anécdota que a mí me ha parecido muy graciosa. Sí. Decir, pero bueno, vamos, vamos. Porque ensayábamos en San Vicente del Raspech y a los meses de ensayar allí, como entró gente de Elda, decidimos tardadarnos aquí. Y la gente de San Vicente del Raspech desapareció de combate, no pudimos localizarles y desaparecieron, desaparecieron a la francesa. Y entonces tuvo que entrar gente de Elda, afortunadamente. Afortunadamente, eso digo que todos también son buenos siempre. Vaya que sí. Sí, pero eso es muy fuerte, ¿eh? Sí, eso es un poco fuerte, sí. Eso que digan, vamos a montar un grupo y que no te aparezca ni nadie, nada más que tú, digan, por el grupo soy yo. Han dicho que me vaya para atrás. Y bueno, pues realmente ya se ha explicado lo que es, más o menos, cómo se ha estado y todo. Después tenemos a los otros componentes que entraron un poquito más tarde, ¿no? Dos años más tarde. Vicente, sí. Sí, yo personalmente entré en 2009 y bueno, lo hicimos un poquito, la banda, porque estaba así un poquito en el aire todo, ¿no? Empezamos a retomar los temas, a darle un poquito de forma y a adaptarlos a nuestro estilo. Sí, porque han habido también cambios en las canciones que ya estaban, que estaban ya compuestas y todo. Hubieron muchos cambios. Y por qué se hicieron esos cambios, o sea... Al llegar él, digamos que cambió un poquito la personalidad del grupo y él le puso un poco también, pues eso, su estilo. Sí, es un poco el carácter nuevo, ¿no? De la gente que entra y lleva, la música te vaya llevando hacia otros sitios y los temas se van modificando poquito a poco, van creciendo con nosotros hasta llegar a este punto, claro. Claro, claro, aquí estamos hablando también con los dos compositores, compositor musical y compositora musical y escritora, como yo digo, en términos teatrales. Sí, señora, sí, señora. En términos teatrales, o sea, yo con eso, eh, pero es así, ¿no? O sea, no cambiaron tampoco nada las letras ni nada, sino solamente la composición musical, ¿no? ¿Qué eran los temas de Chamán? Chamán y Cuentos de Hadas, que son los primeros que compusieron. Bueno, después ya lo oiréis, me parece una canción excepcional y es como llevarte a lo que es un cuento, ya se me ha caído algo, seguro, a llevarte a un cuento de hadas que realmente te deja evadirte en unos sueños, ¿no? Así es. Luego, pues eso, ahora tenemos nuevas incorporaciones, como tenemos a Guillermo en el bajo, y Manu en la batería, que han entrado hace poquitos meses, y aún así están haciendo otra vez que las canciones crezcan y vayan hacia un sitio nuevo. Claro. Y imprimiendo su personalidad también, que es lo importante, y dando mucho más carácter. Eso te iba a preguntar sobre la identidad de lo que es el grupo, ¿no? O sea, la identidad la vi, bueno, porque muchas veces cuando se empieza un proyecto y todo eso, no tiene casi personalidad, ¿no? Que si no, que es carácter. Cuesta un poquito. Y vosotros realmente, en este sentido, habéis encontrado lo que es esa identidad, o sea, por dónde podéis abarcar, por dónde podéis abarcar todos estos temas. Sí, lo hemos encontrado. Yo creo que sí, que estamos en el buen camino y estamos encontrando un poco nuestro sitio y la forma de expresarnos a través de la música. Yo creo que habéis encontrado un muy buen camino. Y a mí es que no sé, que yo voy a decirlo. Bueno, y entonces, ¿cómo ha surgido también toda esta historia, o sea, de hacerlo también como por Vulcan, por Red y todo eso? Sí, bueno, lo que estamos haciendo hoy es, gracias, bueno, queremos agradecer sobre todo a Movimiento del Ruido, y a Leo Rowe, que es el director. Pues empiezan a montar estas Ruido Camp, por Tweet Camp. Primero fue Soul Robots, de Chile, una gran banda y amigos, de Stilgas, siempre estamos en contacto, de hecho, estarán por ahí. Y, nada, como todas las bandas, estamos a ver quién va colaborando y quién va haciendo cosas, y decidimos montar todo este tinglao con ayuda de más una imagen, que son los que están aquí detrás de las cámaras, haciendo este broadcasting y con sonidos online, que se encarga de todo el sonido. Matías. De todo este mogollón, porque es una forma nueva de hacer una Tweet Camp. Y gracias a ti, Pepa. Grandísima Tweet. Aquí estoy en el micro. Grande, Pepa. No, no, gracias a vosotros, por supuesto. Pero que me parece una, bueno, me parece una idea estupendísima, ya que realmente y desafortunadamente también va la cultura, como está yendo ahora, el que hayan estas iniciativas, ¿no?, de poder colaborar, de poder intercambiar cosas. Sí, para quien no conozca lo que engloba Movimiento del Ruido, es una plataforma colaborativa entre bandas independientes, también con colaboración de medios de comunicación, con radios, que consisten en el apoyo mutuo, en la difusión mutua, de apoyarnos unos a otros para llegar a mucha más gente entre todos. Y animamos a toda la gente que le guste la música a sumarse y apoyar al movimiento, y a quien tenga una banda igualmente, que forme parte del movimiento, y es muy sencillo, es difundir y apoyar y animar a que la gente forme parte. Vamos, me parece de maravilla. Entonces toda la información puede entrar en Twitter o en... Bueno, yo que también pertenezco un poco también a toda esta rama artística, ¿no?, que hayan estas propuestas que se puedan difundir por todos los sitios, me parece lo más maravilloso del mundo. Creo que todo el mundo debería de hacerlo. Lo es, lo es. Una gran iniciativa. Es el levantarte un poquito antes. Hoy día, con todas las facilidades, con todas las redes sociales y todo eso. Ha ayudado mucho, ¿verdad? Sobre todo lo que... Ya que tenemos una herramienta al alcance, utilizarla. Claro, claro. Pues muy bien, bueno, pues estuvieron... Bueno, aparte, me la han contado ellos, que yo no sé nada. Me la han contado. Entonces, era un grupo destacado el mes de febrero en la... En una emisora de... En una emisora de... En una emisora de... En una emisora de radio. Y estuvieron, bueno, por bastantes votaciones, hubieron aquí a vosotros, ¿no? Sí. Sí, fue una votación. Entramos en la emisora, empezamos a sonar. Nos nominaron como posible grupo del mes, junto a muchas bandas. Y recibimos el mayor apoyo del público. Y salimos como artista destacado. Estamos muy, muy contentos. Nos ha ayudado mucho, mucha difusión y un empujón para este, digamos, muy fuerte. O lo esperaba ahí, o yo, o lo esperaba. La verdad es que no. La verdad es que no. En otro mundo, en otras historias, decían, bueno, vamos a presentarnos, ¿no? Y bueno, y lo que se haga, lo que se haga. Y éramos la única banda de habla hispana que se presentó aquí, ¿no? Sí. En ese momento, sí. Éramos la única banda que hablaba en español. Son todos de habla inglesa. Vale, vale. Hay que llevar la cultura por todas partes. Por supuesto. Y también sabemos que somos gente que nos dedicamos a todo esto muchos años también. Aunque no tengas un grupo específico, creo que llevamos muchos años de experiencia en todos estos temas, ¿no? Y como para ti, o sea, cuando a ti te vino la venda de componer, porque tú eres compositor también. Y de empezar, no sé, hacer... Bueno, empezar. Desde bien pequeñito ya. Desde muy chiquitito ya, pues eso, mi padre tenía una guitarra y se la robaba. No se daba cuenta. Empecé en el colegio, pues eso, siendo mi pequeñajo. Y ya, pues, desde entonces, estudiando, observatorio, un montón de bandas de todo tipo. Desde metal extremo, rock, tecno, vamos, de todo lo que se puede, hasta hoy. Muy bien, ¿y tú, Alicia? Pues también desde hace muchos años. Cogí la guitarra también. Y cantar es que siempre me ha gustado. Siempre de toda la vida. Me recuerdo cantando, escondía por las habitaciones, cantando y bailando. ¡Ay, tu madre! Sí. Lo que digo, ay, la madre. Tienes la gloria ganada. Yo, pues, lo mío fue gracioso porque me gustaba mucho la música, pues siempre iba a ensayar a grupos de amigos. Y me fijé un día en el instrumento que tocaba un amigo que era el bajo, que es el que toco yo ahora. Y me gustó mucho el sonido que tenía aquello y no conocía ni idea de cómo se tocaba, solo lo veía él y se ve que se colgaba. Y luego ya, no sé qué más. Entonces, viene un amigo y me dijo, mira, me compro una guitarra. Y dijo, pues, espérate, que me compro un bajo. Y tardé unos tres meses en ahorrar 30.000 pesetas entonces. Tres meses sin salir de la calle. Con 19 años, eso es muy duro, ¿eh? Hasta que me compré un bajo y ya me lo colgué y dije, ¿ah, qué? Y hasta aquí he llegado, después de muchos pasos por muchas bandas. Aprendí algo de música, en el ejército como estuve también, con profesores de música y luego también otros más. O sea, que aprovechaste toda la oportunidad. Todo lo que podés, sí. Desde que me lo colgué, ya no me lo he quitado. Todo a mí, ¿no? Y es que estás para dos a mí, a veces. Siempre no, siempre no. Y bueno, lo mío es, digamos que la afición musical la tengo de toda la vida. Yo he tenido dos pasiones, una era el teclado y otra era la percusión. Y bueno, pues, respecto a la percusión, que digamos que sí que me gusta un poco más, yo tengo una anécdota que hacía porque hace muy tarde no pude comprarme una batería. Yo en la colcha... Ni de esas de la tómbola, de esa... No, 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 nada. Tambones de platé. No, no, no. He tenido. Yo de esas he tenido. De las baterías esas de la feria. Sí, de esas de las baterías. Sí, de esas de las baterías. Pues resulta que en la colcha de la cama, ahí tiene costuras. Y cada costura, o sea, cada cuadrado que hace la costura, yo cogía e imaginaba que esto era un charles, esto eran tres timbales, y me ponía en la cama, tocando como si estuviera tocando una batería. Y vamos, todos los días, viciado, escuchando canciones, sobre todo de Queen, que es mi grupo favorito. Y fíjate cómo empecé yo a ir a tocar algo. Es súper curioso. Y hasta muy tarde, muy tarde, muy tarde no he podido hacer era comprarme una batería. Porque, vamos, con muchos problemas, vamos, evidentemente. Pero desde que la tengo, es como dice Guillermo, no, o sea, no me lo puedo ponerte. Claro. Pero que siempre he estado aprovechando toda la oportunidad que he tenido y trabajando todo lo que puedo para mejorar siempre. Bueno, y ahora me estoy viendo aquí en un mundo que hace dos o tres meses yo ni siquiera imaginaba con ello. Y cómo fue también ponerte en contacto, bueno, cómo entraste, cómo... Conocernos a ellos fue a través de un amigo que tenemos en común. Ellos se pusieron en contacto con ese amigo y ese amigo me dijo a mí que buscaba una batería. Y yo, bueno, vamos a probar. Y probamos y la verdad que yo, claro, escuché su música y dije, bueno, me gusta bastante. Y vas con una... O sea, tienes que respetar la idea que ellos tenían de lo que llevaban haciendo porque es un trabajo de otro año. Entonces, claro, ahí el día más estaba en si yo iba a contribuir positivamente. Me iba a integrar en su estilo y, bueno, me parece, pues todo ha ido bastante, bastante bien. Pero yo no he tenido mucha dificultad y espero que ellos conmigo tampoco... Se han adaptado perfectamente. Sí, sí, ha sido relativamente fácil y rápido. Pues bien, pues bueno, yo creo que aquí por lo menos ya conocemos un poquito de todo y son fantásticos, ¿eh? Lo que pasa es que ahora están un poquito cortados porque yo los conozco así. Sí, no, son raciones, tampoco hipocortados, que yo no entiendo, ¿eh? Que yo no entiendo. Pues, no sé... Pepa, nos dejas tocar un poquico. Eso, digo, yo ya dejo de hablar, ¿verdad? Digo, ya, ¿no? ¿Eh? 42 personas. 42 personas nos están siguiendo por aquí. Hay una cosa que teníamos que decir muy importante es que si queréis hacerles alguna pregunta, todos, lo que queráis saber de ellos, lo podéis escribir, que a mí me lo pasan enseguida. Yo lo digo y ellos me responden. Bueno, los dejo ya, que ya está bien. Gracias, Pepa. Bueno, vamos a tocar, vamos a empezar, vamos a tocar algunas canciones y vamos a empezar con la primera que compusimos, que en este caso se trata de chamán. A ver qué os parece. Gracias, Pepa. Gracias por ver el video 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 Adicta 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 Un refugio de luz, perdida voy sin ti, por las calles envío, buscando una señal que me sirva de guía. Jamás pensé que yo fuera dita a ti, jamás pensé que si te alejas quería morir. Siempre escucharé como cantas amor, como ríes al flor, ahuyentando el olor. Jamás pensé que yo fuera dita a ti, jamás pensé que si te alejas quería morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Me falta un instrumento! Voy a poner, ¿vale? No se busca algo en concreto, simplemente es lo que nos sale, es lo que llevas adentro y lo sacas y toma esta forma. No vamos buscando sonar de una forma en concreto, un tipo de música en concreto. ¿Te gusta más este tipo, sigo a lo mejor por esta vertiente o...? No, realmente no es algo premeditado, la música nos lleva por aquí y nos gusta expresarnos y la combinación de ideas porque a cada uno nos gustan cosas muy diferentes y como te comentaba antes hemos hecho todo tipo de música, todo tipo de estilos, pero en este hemos encontrado un camino que nos hace sentir y nos hace transmitir lo que llevamos dentro. Están muy a gusto. Muy bien. Muchos chicos, hemos apañado. Bueno, pues qué decir, Adicta, esta canción que acabamos de escuchar, Adicta me siento yo, yo misma, y ahora viene también otra canción que se llama Hechizo. Hechizo, sí, que esa tiene magia. Te quería preguntar porque tú, Adicta, tú eres la que escribes las canciones. Sí, sí. ¿Y en qué te vas a transmitirlas en, no sé...? Pues a veces en sensaciones, historias personales, historias cercanas y sobre todo habla de sentimientos. Eso se nota mucho. Sí. Me encanta, de verdad. Lo siento. Bueno, pues aquí les dejo hechizados con... Ah, sí, ya hay unas preguntitas que nos han hecho y todo. Sí. Ahora, cuando... Cuando... Sí, lo tocamos y ahora respondemos. Venga, con la canción... Vamos con Hechizo. Y después respondemos. Venga. Un momento. 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 ¿Qué tengo que decir y qué debo pensar? Si creo al respirar, en otra realidad no voy a deshacer Tampoco derribar ningún toma de fe en el que descansar ¿Por qué tuve que hacer lo que se nos dictó? ¿Por qué tuve que oír lo que nunca debí? Empezaré a luchar contra tu voluntad para vencer al fin aquello que temí Hay luz en el camino hacia la eternidad Venid brujas y estrellas a volar Hay paz en el camino hacia la libertad Venid duendes y lunas Caminaré sin más para encontrar mi hogar Lejos de la tristeza y la perversidad La lluvia comenzó en nuestro corazón Ella se llevará desde los insucios Hay luz en el camino hacia la eternidad Venid brujas y estrellas a volar Hay paz en el camino hacia la libertad Venid brujas y estrellas a volar Venid brujas y lunas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Venid brujas y estrellas a volar Hay luz en el camino hacia la eternidad Venid brujas y estrellas a volar Hay paz en el camino hacia la libertad Venid brujas y estrellas a volar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es una delicia o no, mi hechiza Ica me tiene. Pepa, que pide turno. Pídeme la palabra. ¿Qué quiere, agua? Ya está, quiere agua chiquillo. Agua quiere ir. Bueno, tenemos que responder algunas preguntas que nos acaban de emitir, de hacer ahora mismo. Y una de las preguntas decía, ¿cómo nace Chamán? ¿Quién es el autor? No, yo no tengo nada. No tengo nada. ¿Rayo? Radiogenera. Ah, una pregunta de Radiogenera. ¿Qué pregunta? ¿Cómo nace Chamán? Pues Chamán... Era una de las primeras. La primera que se compuso. La primera, primera. Sí. Pues bueno, está basada... Tuve una época de... Estuve muy influenciada por Jim Morrison y los Doors. Y está basado en un poco su vida, la vida que llevó Jim Morrison. Es un poco homenaje a él. Se llama el chamán. En honor a él, sí, porque a él también le gustaba mucho lo que es el chamanismo. El chamanismo. Sí. Muy bien. Y en eso está basado. Un poco seguido el camino de Jim Morrison. Que nos han dicho que cuándo tenéis próximos conciertos. O sea, eso quiere decir mucho. Sí. Porque a lo mejor lo quieren venir y a ver. Hombre, en directo la cosa mola, ¿eh? Yo estaré. Hombre. Bueno, recomendamos a toda la gente que esté interesada que esté muy pendiente de nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, porque, bueno, tenemos muchas cosas cerradas alrededor de... Bueno, empezamos con España, porque sabemos que hay mucha gente de Latinoamérica y en otros países viéndonos. Y, pues eso, vamos a estar por todo el país. Queremos anunciar una muy importante para nosotros, que va a ser aquí en Elda, que será el día 27 de abril, en la sala Texola. Y, bueno, vamos a hacer una presentación muy especial con muchos artistas invitados y va a ser algo diferente también. Especial. Especial. Muy eléctrico. También aquí hay que decir también que, bueno, vosotros también habéis tenido unos acontecimientos muy especiales. Muy especiales como en la participación en la quinta edición del D.H. en homenaje a Héroes del Silencio. Sí. Bueno, pues contadme un poquito cómo fue todo aquello. Pues, bueno, es una celebración que se hace a raíz de la última gira que hizo Héroes del Silencio. Se reunió como gira de despedida. Y esto, bueno, surgió en Aspen un grupo de amigos que se reunían cada año en octubre para celebrar, pues eso, ¿no? Un poco rememorar lo que es este grupo, ¿no? Y todo lo que ha hecho. Y en la quinta edición, pues nos llamaron, son amigos nuestros, y nos dijeron si queríamos participar. Y nosotros, pues encantados, preparamos canciones de Héroes del Silencio, solamente tocamos ese día. Y tuvimos también la inmensa suerte de que Pedro Andreu, el batería de Héroes del Silencio, estuvo presente allí. Y la verdad es que nunca olvidaremos esa experiencia, porque se portó con nosotros genial. Y la gente que allí hubo, sentimos un calor que hasta ese momento nunca lo habíamos sentido. Y nunca olvidaremos ese día, desde luego. Bueno, además, yo más de lo que he oído y todo eso, habéis hecho una versión súper preciosa del tesoro. Sí. Son de Héroes del Silencio. Sí. No sé si la van a tocar. Pues tenemos lo que ellos quieran. Pues, uy, venga, blanca. A ver, orden. Venga, Manu. Venga, va. Yo entré con ellos un poco después de la quinta edición del DH. Entonces, te quería decir, si a mí me te pasaba el DH delante de Pedro Andreu, pues no. Entonces, no sé yo lo que hubiera pasado ahí, ¿eh? Porque si ya te tiembla la mano en un conciertito, así que está bien y tal, imagínate delante de un batería como... Profesional, como tú. Pues vamos a tocar. Ganó tesoro, pero previamente presentamos... Ay, no, si esto es de otra cosa, de hechizo, que me he ido yo a otro lado. ¿Me sentí? Sí. Es que hemos enlazado. Me interrumpió y te hechizo. Me interrumpió y te hechizo. Que es la que queremos tocar hoy. ¿Te parece bien? A mí... Maravilloso y sensacional. Pues la tocamos ahora, si queréis. ¿Vale? Sí. Pues don y maldición que se llama. No, no tengo. No, no tengo nada. ¿Vale, maño? Ven, maño. ¿Vale? Vamos allá. Venga. No, no tengo nada. Entre el infinito y el instante, el baile de las suertes en el aire, alborotando cada gota de las sabias, sabias del azar. Entre lo visible y lo invisible, hay esperanza en mi pesar. Solo he de observar las hebras esenciales. No, no tengo nada. Y esta noche en un lugar, otra noche que en un lugar, no tendrás lo que tanto necesitas. Entre una cosa y otra, la vida parece tan hermosa. Pero en cambio y otra, la vida parece tan hermosa. Pero en cambio y al final, superficial como la piel. Esta noche en un lugar, otra noche que en un lugar, no tendrás tanto necesitas. Y esta noche en un lugar, otra noche que en un lugar. Y esta noche en un lugar, otra noche que en un lugar. La noche que en un lugar, no tendrás lo que tanto necesitas. La noche que en un lugar, otra noche que en un lugar, otra noche que en un lugar, no tendrás lo que tanto necesitas. Entre el pasado y el presente, vagamundo voy sin rumbo. Caminante de arenas, soy... ¿Va a parecer que te hemos comprado? Muchacha. A mí no me compra nadie A ver Déjate la cámara A ver si nos apañamos Pues son estos muchachos Que vemos aquí Soy yo Si es que tendría que haber Adegado un poquito Alejandro Matías ha desaparecido Se le ha liado la tosta Esto de la película La idea no la dan ellos Porque forman parte del equipo Hay un grupo de cineastos alicantinos Que propusieron un día Hicieron un largo colectivo Dividido en 16 trozos Y para buscar música Para la banda sonora Hicieron un concurso Y los grupos Mandaban sus canciones Y nada Y ellos participaron Y fueron elegidos Se someten una votación Y nada Se eligieron No sé exactamente cuántas canciones Pero una de ellas Fue elegida Y era de Vamos Mercurio y sangre Mercurio y sangre ¿Ya? ¿Ya nos podemos ir? Bueno y aquí Muchísimas gracias chicos Porque la idea de montar todo este mogollón Fue del equipo de Masuno Y muchísimas gracias por ayudarnos Y por darnos todo este soporte técnico Un aplauso para Masuno ¡Os queremos! Y esperado Me pregunta Ramadán Rock Sí, nuestros amigos de Ramadán Desde Argentina Un saludo Un saludo muy fuerte Una gran banda Y muy ruidosos también Son muy muy ruidosos Un abrazo chicos Pues me preguntan Que cómo nace De dónde viene el nombre De Estirga Y si ¿Quién lo eligió? Pues fui yo también ¿Por qué? ¿O está esa cosita que se cuenta? Bueno pues Estirga Es una de las gárgolas Que hay en Notre Dame En la catedral de Notre Dame de París Y simboliza los espíritus de la noche Y las aves nocturnas Y esto surge Bueno pues Estuve viviendo hace años en Francia Y cuando la primera vez que fui a ver la catedral Y me informé Dije Si algún día tengo un grupo Se tiene que llamar Estirga Y Pues bueno El sueño se ha cumplido Claro que es como una Como decir Que te reveló algo Sí, sí, sí Fue como una revelación Sí Muy bien Pues muchas gracias por tu pregunta Desde Argentina Desde Argentina No Desde Argentina Vosotros Yo aquí De España Recomendamos que todo el mundo escuche A Ramadán Porque les va a encantar Es una gran banda Bueno pues Recomendados Muy recomendables Que vengan un día Y Ica Claro Acá Se venísse para acá cruzando el charquito Es un charco pequeño Es un salto Se tienen que animar a hacer una ruido Se animamos Ahí va el mensaje Ahí va el mensaje Bueno pues entonces ¿Quién ha dicho que el batería está muy bueno? Ay Eso es mentira Bueno Eso es broma Pero el batería solo Eso no No era pregunta Era afirmación El batería está muy bueno Pues nada Ya tienes plan ¿Qué tienes que decir ante todo eso? Con ketchup Bueno pues entonces Nos vais a cantar Otros temáticas Venga Venga Y después ya hablamos De todos los sitios Donde habéis estado Nacionalmente Internacionalmente Donde habéis estado Venga Vale ¿Y ahora qué nos vais a cantar? Pues Vamos a cantar Mi derrota Mi derrota Ahí está Necesito un trago más Para al fin aceptar que mañana llegará mi derrubar Nadie responde, ya nuestra voz nos oirá Llenos de proyectos sin posibilidad No tengo nada más que pueda mitigar el dolor que matará mi alma No quiero caminar por el mismo cenaral que ataron nuestros pies y empezarnos a andar Sin palabras que pronunciar, sin personas a las que amar Créeme, no existe sueño alguno por el que se deba ya luchar Sin palabras que pronunciar, sin personas a las que amar Créeme, no existe sueño alguno por el que se deba ya luchar Necesito un trago más para al fin aceptar que mañana llegará mi derrubar Solo veo ambigüedad, siento soledad que hace apacidarme y de fugaz Sin palabras que pronunciar, sin personas a las que amar Créeme, no existe sueño alguno por el que se deba ya luchar Sin palabras que pronunciar, sin personas a las que amar Créeme, no existe sueño alguno por el que se deba ya luchar Créeme, no existe sueño además de ser mujer Sin palabras que pronunciar, sin personas a las que amar Créeme, no existe sueño alguno por el que se deba ya luchar Sin palabras, sin personas, créeme Ya luchar Sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras La calentica la tengo Bueno, es que yo también son canciones que no había escuchado todavía Las que están incluidas en el EP Es un EP porque en realidad son cinco canciones lo que tenemos El EP de momento no ha llegado Y bueno, pues hablarnos un poco también, un poco, ¿no? De este disco de... De 2012 Pues aquí te puede hablar nuestro amigo Vicent 2012 fue una producción que hicimos en nuestro propio estudio También con la colaboración de Matías, de Sonidos Online Un aplauso para Matías No, todavía no te vamos a sacar, va a ser luego, no te preocupes Si vas a salir Cuentos dos chistes, Matías, que es brutal Pues eso, sí Nos prestó parte del equipo de estudio Y en nuestro propio estudio estuvimos grabando el disco De hecho, bueno, Guillermo y Manu todavía no estaban Había una formación anterior Pero este disco lo grabamos entre Alicia y yo Y nada, nos dedicamos muy a fondo Y estuvimos bastante tiempo trabajando Y muy satisfechos por el resultado Por el resultado, ¿no? Tenéis que estarlo bien Me gustaría hacer una apreciación del tema del disco Claro, yo cuando entré me pasaron todas las canciones grabadas en ensayos y aparte del disco Entonces, cuando yo escuché el disco dije Uy, no sé yo, esta gente es un bueno No sé yo si me van a coger Eso que tienen dentro del templo cico Ay, no sé Es verdad Bueno, pues aquí tenemos Bueno, ha escrito antes una pregunta bohemia Bohemia, sí, otra blandada ruidosa Que están aquí siempre apoyando Muchas gracias, chicos Bueno, pues decía que cuál era vuestra fuente de inspiración Pero antes hemos hablado un poquito del tema Pero bueno, que verdaderamente Pues eso Me lo digite, doctor Sí, bueno, es que inspiración es Son sentimientos, son cosas que están dentro, ¿no? Y que de repente un día sale Y las plasmas en unos acordes, en una letra, en una melodía Es un poco lo que vives y lo que te hace sentir de cierta manera También es verdad que cuando estás un poquito más abajo Es cuando como sale esa inspiración El sufrimiento sale Esas ideas que suelen ser las que mejor funcionan O las que te llegan más Es cuando dices esta ¿Que la felicidad es poco creativa o qué? Aquí también han respondido Bohemia Hermosa ella y su voz Estamos de acuerdo totalmente ¿Tienes pareja? Mira, tengo tres muchachos Está pedida La falta de uno, tengo tres Y Ramadam Ro Nos da las gracias por contestar Y que estamos haciendo un grand show Muchas gracias Tú tienes mucha culpa de eso, Pepa, ¿eh? No, no, estoy aquí Así que después me dicen que está por la luz Que está por la luz Y después... Ponte aquí, Pepa, en la marca En la X Ponte aquí en la X Ponte aquí, Pepa Si yo aquí no... Es que la marca real es esta Pero vamos a ver Si me pongo yo aquí, ¿a quién se ve? No se ve a nadie En la marca no te pasa nadie ¿Quién está? Ahí Un aplauso para Pepa que ha encontrado su camino Después hay otra pregunta De siete rows ¿Lo conocéis? Y preguntas Sí, conoces Sí, sí, sí ¿Que tú te lo conoces tú? Sí Claro, hombre Estamos todo el día enganchados Todos con el vídeo Ah, sí, vale Cuando no está tocando está con el teclado ¿Cómo? Eso es una cosa súper importante ¿Cómo pueden conseguir vuestro CD? Bueno, el CD realmente es solo... La edición física está en edición digital Está a disposición de todo el mundo Quien quiera descargarlo Tiene las redes sociales Están todos los enlaces Incluso de las versiones De los tributos que hemos hecho Y todo esto Pero el formato físico Hemos hecho una edición muy especial Y muy limitada Que... Yo lo tengo Solo la puede conseguir La gente que venga a ver nuestros shows Porque creemos que es un regalo especial Aparte del concierto Que puedan conseguir así el CD Pues bueno, pues ya lo sabéis Ahí todo el mundo a los conciertos ¿No? Eso es Sí, por supuesto Bueno, pero... Una que te gusta mucho Cuentos de hadas Que también Que fue de las primeras Que se pusieron en el grupo Y que está incluida en nuestro EP 2012 Te la vamos a dedicar a ti, Pepa ¡Ya! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Era ser una linda flor Que lloraba al sol Llena de pena Era ser la bella mujer Toda enamorada Toda enamorada Toda enamorada Toda enamorada Sin él Era ser la inocente niña Segada por su dueño En el suelo En el suelo Historia con celos y rencor, es el arte que destierra al corazón. Los cuentos de hadas Son quimeras sin razón que te atrapan hasta hacerte caer en la decepción. Has aprendido hoy por fin a despertar esta pesadilla y echar a volar. Ah, 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 ah Es el arde que destierra al corazón La 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 Gracias por ver el video 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 Mucho más de eso Mucho más Se sale más de dentro Es muy diferente Más cercano Una magia diferente El eléctrico un poquito más Más salvaje Más enérgico Más tira para la cosa Son dos cosas muy buenas Pero es El acústico es especial Parece que se mueve más Puedes sacarle más El sentimiento a las canciones Directo también Pero de forma más salvaje ¿A ti qué te gusta más? Por ejemplo A mí ¿Nosotros o a la hora de En general? No, a ti A ti Personalmente Pero el acústico Hacemos nosotros Me encanta Es una cosa Yo nunca había hecho un acústico Hasta ahora Con todos los años Que llevo tocando Como músico Es algo nuevo para mí Es muy muy especial Y me parece algo que vamos Que debería experimentar Toda la banda Hacer algún set acústico Porque es Es muy distinto Siendo las mismas canciones Se toca de forma distinta Y se vive de forma distinta Pues hay también Ese mensaje Que se pueda Que se pueda Y experimentar No, yo quería decir Que los conciertos acústicos También dependen De cómo los plantees ¿Vale? Yo he dicho conciertos acústicos En los que Pues no me han transmitido Yo creo que sí Yo pienso que depende mucho De cómo se plantea Aquí Pues veo que Se plantea de una manera Bastante especial Por ejemplo El concierto que hicimos Hace muy poco En Pauli Fue muy especial No se te oye Manu Transmiten mucho Son conciertos O sea, son conciertos Te transmiten mucho Ahora Me remito a Por ejemplo A mi gran ídolo Que es Freddie Mercury Es una banda De rock and roll Que te saca Las canciones Más heavy Como Hammer to Fall Por ejemplo Y de repente Te toca Lobo en Mara Que suele ser Hasta melosa Entonces Todo tiene su encanto Pero yo Claro Pues nada Ahí va también Ese mensaje De que Hay que Yo creo que Hay que experimentarlo Todo Con lo que mejor Te puede sentir Lo que más dice De ti Bueno pues tengo Más que explicar Madre mía Bueno Ramadán rock Ha respondido Bueno Un mensajito Un mensajito Que bien suena Gracias Estilga Y más uno Imagen Y bohemia Y bohemia Me acabas de preguntar Una pregunta Que o la iba yo A preguntar Ya me la has quitado Bohemia A preguntar Bueno Y pregunta Hay apoyo En España A la música independiente Bueno Crí 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 Realmente Bueno Las bandas independientes En España Bueno No sé si como en todas partes Pero tenemos que hacerlo Absolutamente todo Trabajar muy duro Y Es muy complicado Porque ayuda al cero Ni de sala Ni de institucional Ni absolutamente de nada Ayer tenemos por ejemplo Nosotros tenemos la suerte Que hay Pues como movimiento También hay ciertas emisoras De radio en España Que apoyan a bandas emergentes Que apoyan a bandas independientes Y nos hacen sonar Sin Vamos Sin ningún Criterio económico Y Para apoyar a las bandas Empieza a haber gente Pero Hay muy poquito Y entre todos Como este tipo de iniciativas Hay que ayudarnos Porque es Creo que es el futuro Creo que es la mejor opción Porque lo otro Simplemente Es un negocio Y como negocio O sea La música Es música Y el negocio es negocio Entonces no No funciona Porque solo van a A su interés Y el arte no importa Por lo tanto Aquí hay también Una de las dificultades Que muchas veces Que también Lo estuvimos hablando Ayer también O sea Era el de decir ¿Cómo voy? O sea Si estoy haciendo Lo que me gusta Y quiero mostrar Mi trabajo ¿Por qué tengo? O sea ¿Tengo que pagar? Sí Es que vas a una sala O un teatro Que estáis Es eso Porque esto es un trabajo Durísimo De muchos días De mucho Calentarte la cabeza De cómo esto Y después Que no haya Ese apoyo Que tiene que haber Me refiero Me refiero tanto También a la música Como a las artes Dedicadas A todas las películas Y lo que sea Es una cosa Que tú Estás creando Y que por qué Tiene que existir esto Que para mí Una pena muy grande Amor Pero para una banda Pues independiente Es muy difícil Tener que ir Una gira de conciertos Pagando salas Y sacando todo Absolutamente De tu bolsillo Es muy complicado Bueno Aparte Estáis trabajando En otras cosas ¿No? ¿No? Estáis trabajando En otras cosas Esto es como Como de empezar Que me ha venido Empezar Súper extraordinario Y maravilloso Que es lo que cuesta También ¿No? Sí Tener que ir a trabajar Por la mañana Y verte Lo más gratificante Es verte por la noche Para hacer lo que te gusta ¿No? Sí Así es Pues ya La me he respondido Total Lo he dicho yo todo Vamos a tocar Tocala Que aquí lo Quieren oír Quieren oír Aquí que me vaya a tocar Julio Que vaya a tocar Vamos a tocar Julius Julius Esa te la sabes Pepa Esa me la sé Es que De verdad que me la aprendí En seguidita Sí Ven entre mil oleadas El corazón Trazat con sangre Tu palabra En el mar En el mar Hoy No pude evitar Sacar el miedo a dolor Hoy no quise renunciar La vestir a la soledad Porque solo así sabré Que es lo que deseo hacer Por favor no te quedes parado Acompáñame Ven entre mil oleadas Ven entre mil oleadas El corazón Trata con sangre Tu palabra En el mar Y así Podrás llegar Con libertad De la mano A tu planeta No pienses más Pasar al umbral Y escapar Hoy Fui capaz de susurrar Esta historia Que será Que será El muerto Para matar El dolor Que habita Al paz Poder al fin Viajar Con cristales De papel Y despegar Al amanecer Nuestros ojos De miel Ven entre mil Ponle alas Al corazón Trata con sangre Tu palabra En el mar Y así Podrás llegar Con la libertad De la mano A tu planeta No pienses más Pasar al umbral Y escapar En el mar 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 Ven entre mil Ven entre mil Con leal No pienses más Pasar al umbral Y escapar Y escapar ¡Bravo! Gracias Muchas gracias Madre mía ¿Cuánta gente hay conectada? Hay menos Mejor no decirlo 500 500 Sí Medio de mil Bueno Un saludo Para todos Hechos ¡Ay! ¡Boeria! ¡Ay! ¡Eres un mensaje para mí! ¡Grande Peppa! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Es que eres inmensa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grandísima actriz! Y Chufibán Chufibán ¿Lo conoce? ¿Dicente? ¿Cómo? Chufibán Sí, sí Lo conoce todo Que le pregunto Sí, lo conoce También es más más coidoso Se ve y se escucha Espectacular Aquí es por el trabajo Que hay aquí También un saludo Para otra gran banda Y muchas gracias Por el apoyo No, muy Se queda eso Mar Barbados Mar Barbados Mil gracias Saludos de ella Y Susana Ruano A que la conoce También También la conocemos Otra gran amiga Muchísimas gracias Por estar ahí Y después Una pregunta De Chufibán Chifo Es Chifo Chifo ¿Te han puesto Chufi? Chufi A ver Francisco Véngase para acá Por favor Esa caligrafía Chufo Chifo 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 Vale Ahora sí Chifo Un saludo muy grande Desde aquí Y también pregunta ¿El público español Acude a los conciertos De grupos independientes? En nuestro caso Tenemos la suerte De que sí La verdad es que tenemos mucho apoyo Y la gente nos respalda Y viene a vernos Y a disfrutar La verdad es que tenemos Tenemos esa suerte Pero sí que es complicado Por gente que conocemos Convocatoria De sala Es complicado La falta de salas Así que en plan Hay que tener que pagar Y demás Es difícil Estando en una situación económica Delicada Como está mucha gente Sí Pues Es un poquito complicado Eso Afrontar ciertas entradas Y ciertos costes Eso siempre Nosotros tratamos de Siempre que se puede hacer Gratuito Se hace Y cuando hay que poner Una entrada Porque a veces Es imposible No ponerla Tratamos de que sea El precio más asequible Dentro de lo razonable Claro Muy bien Pues bueno Bohemia También Ha escrito Estoy con vosotros La creatividad No puede depender Del mercado Efectivamente Así es Gran verdad Buena frase Muy cierto Eso es Además yo siempre digo También que en los tiempos También más Así en tiempos Como estamos aquí En España Que está abriendo La crisis Que está abriendo Yo siempre pienso Que creo que hay Mucha más creatividad O sea que la crisis También te hace Sale a flote Ha pasado En muchos ciclos Que se han pasado Que han pasado Sobre música Con todo Con todos los Con todos los artes Estos Y es decir Que realmente Te nace la creatividad De hacer tantas cosas Que antes a lo mejor Ni si te habían ocurrido Estabas más comodico Y eso Pero cuando Aprieta Aprieta Bueno pues Yo que sé Ha sido una reflexión Pues un saludo Muy muy fuerte Para Chile Para Chile Para Chile También estaban Los chicos De Radio Genera Que también son de allí Y un abrazo Muy fuerte Para todos Para todos los ruidosos De Chile No pasa nada Pepa Que me tapes Tú No te preocupes Bueno pues La siguiente canción Que va a ser Mercurio y sangre Mercurio y sangre De la banda sonora De la banda sonora De la amor y otra de las gracias Eso es Vamos allá Si viviera en tu interior Todo sería más sencillo Nada de maldad Si viviera en tu interior Todo sería más sencillo Nada de maldad Ni de sonrisas Que empañan tu verdad El origen fue perfecto Jamás creí que eso existiera Pero al final Y sin mudar Todo se rompe Y degenera Este tormento Que respiro Tiene aún Devenir fatal Y en la oscuridad De esta ciudad Nuestros recelos Se harán realidad Se aproxima La laguna Mercurio y sangre Siempre unidos La brecha La brecha Ya no puede abrirse más El agua viva el fuego El alba lo mata El agua viva el fuego El alba lo mata Si muriera en tu interior Todo sería tan distinto Nada de frialdad Ni de mentiras Que atisban tu ansiedad El destino El destino fue imperfecto Jamás pensé que tú existieras Pero al final Y sin dudar Todo sangra y degenera La suciedad en la que hoy habitas Tendrá un devenir futil Y en la claridad de este lugar Nuestros temores desaparecerán Ya no veo la laguna Mercurio y sangre Siempre unidos La herida ya puede Ticatricar El agua viva el fuego El alba lo mata El agua viva el fuego El alba lo mata Oh, 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 oh I don't know 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 Gracias, amigos ¿Te duele la piel? ¿Es ser bonito? Me deja sin parar No puedo ni agachar eso A mi me pasa, a mi me pasa Llevo la camisa larga por eso Bueno, aquí tenemos Tenemos unos mensajicos Además uno va a hacer Mucha ilusión, me parece Entonces, siete ross Siete ross A que los grotes Es el más sociable del grupo En casa somos seis viendos ¡Olé! ¡Esto sí que es mola! ¡Olé, ole y ole! ¡Olé, ole y ole! ¡Olé, ole y ole! ¡Olé, ole y ole! Una tarde de domingo, ¿no? ¡Hombre! ¡Y está! Yo que podía estar viendo Después, bueno Tenemos que disculparnos Aquí me pone la redacción Digo, claro que deberíamos Perdón por lo del chufi, chicos Aquí no se libra nadie de los nervios Un momento, vamos a sacar al señor redactor El que está con el... Un momentito, voy a por él Un momentito Tírale Sí, dale Bueno Bueno, ya vamos a la siguiente canción Que va a ser ¿Cómo pensáis que la más oída, la más esperada? Sí, bueno, es... ¡Olé! ¡Francisco, te queremos! Buenas tardes, mundo Bueno Hola al mundo a todos Francisco Que tengo que decir Que lo estamos escuchando y fuera con los cascos Que está sonando espectacular Y que la gente está entregada ¡Olé, olé y olé! Los que lo están viendo Que son los selectos Porque son selectos Los que lo están haciendo Están encantados Así que os felicito de parte de todos ¡Francisco, te queremos! Muchas gracias Hacemos lo que podemos ir fuera Que... Vamos... A tu pastilla... Para lo que te vamos a pagar Bueno... Ya se cobrará Ya se cobrará Hombre, el chatico vino, eso sí Así que... Continúen con ustedes Enhorabuena ¡Ese, Francisco! ¡Cómo mola! ¡Se merece! ¡Una ola! ¡Uy! Después... Manuel Caudet También lo conoce, ¿verdad, Vicente? También la apoya mucho más ¡Fálgame, señor! Y bueno, igual que Manuel A todo el equipo de Dreams en Vivo Con Sasa, con Javi, con Ámbar Todos los que están ahí siempre apoyando a la banda Y haciéndonos sonar en su radio Diariamente Nos lo recamundamos a todo el mundo Dreamsenvivo.com Que entren y escuchen la radio en directo Entren al chat y comenten Dilo también Dreamsenvivo Dreamsenvivo.com Una radio online a tener en cuenta ¡Ven, dilo! ¡Ven! ¡Dilo! ¡Dilo un momentico! ¡Ven! ¡Dilo, Luis, Manuel! ¡Te saludo, chavalotes! ¡Muchas gracias y un abrazo! Dreamsenvivo.com ¡Qué profundidad! ¡Qué profundidad, eh! ¡Me quedo loca contigo, de verdad! ¡Es que el Montero vale para todo! Es el único hombre que podría tocar el bajo con la boca y sonaría bajo, de verdad ¡Ja, ja, 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 ja Las tenemos en la puerta, es verdad, no os lo vais a creer, pero tenemos las maletas en la puerta preparadas para salir de viaje, es cierto No me han dejado ni subir al coche cuando me venía, yo venía a perdir y no me han dejado ni subir al coche Estamos deseando ir a Sudamérica, por supuesto, sería un sueño para nosotros ¿A que os vais a venir? Aquí, Pepa, que os no sé venir, claro Tenemos algunos contactillos por ahí Sí, nada En México allí actuando también, así, bastante bonito Entonces, animamos a toda la gente de Sudamérica que tenga la posibilidad de apoyarnos y de ayudarnos a estar allí, que estamos totalmente dispuestos Así que vamos a tocar y a actuar, o sea que... Que lo que tenemos en una camica, en un sofá, en un sofá, en un sofá Claro que sí, para vosotros y para nosotros, amenizamos el arte, teatro y música Ya lo tenemos que hablar Venga, marchando Bueno, pues entonces ahora, el último tema Nos vamos a despedir ya Va a ser la canción, como os le he dicho, va a ser, claro, la más esperada, la que más se ha seguido todo el mundo Es decir, la de no estará Sí Que es el primer videoclip Sí Y bueno, pues contando un poquito, ¿no? Pues sí, te vamos a contar Casualmente hace un año, mañana hace un año, que grabamos el vídeo aquí con estos locos que están aquí Va a ser uno, Alejandro y Montero Y fue una experiencia maravillosa, que nunca olvidaremos Asistió muchísima gente Y fue muy especial ¿Qué dices, Alejandro? Ah, vale Es duro grabar un vídeo Es muy duro Es muy duro Muy duro, pero mereció la pena Sí, hombre, y además ya se ha hecho el resultado Pues nada Venga, esta se le dedicamos aquí A Montero y a Alejandro Ahí va Ay, ay, ay Leclerc ¿Qué? Ajá ¿Qué? Leclerc ¿Qué? Despierto y siento frío Escucho los oídos del viento volar Se estremece en mi piel al tocarse por última vez ¿Y qué más da si tengo que verme marchar? ¿Qué más da ahora si no estará? Sueño con círculos del huracán Quiebro el sustento en la esencia Y caigo en los charmos que me ahogarán ¿Qué más da si tengo que verme marchar? ¿Qué más da ahora si no estará? Cierro la llave en mi corazón Que se convierta en cueva olvidada A las puertas de nuestra resurrección ¿Qué más da si tengo que verme marchar? ¿Qué más da ahora si no estará? ¿Qué más da si tengo que verme marchar? ¿Qué más da ahora si no estará? 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 Un momentico Bueno pues qué maravilla Si es que ¿qué voy a decir yo? Que no se vea Vamos a ver Ni que se escuche ¿Qué voy a decir? Que ha sido para mí un gran placer Y un gran placer haber participado con esto con vosotros Muchísimas gracias Muchas gracias por su participación Muchísimas gracias a todo el equipo A toda la gente que nos está apoyando hoy Viendo esta Ruido Camp Segunda Ruido Camp De Movimiento del Ruido Y los que están cada día Apoyando a la banda Y haciéndonos sonar en sus emisoras Y eso Dándonos todo su cariño Y una cosa muy importante ¿Dónde se os puede seguir? Bueno A través de internet Tenemos nuestro portal de Twitter Arroba Estirga En Facebook Estirga Oficial MySpace Tenemos nuestra página como Estirga En cualquier red social Pongas el nombre de la banda Y nos encuentras Pues a ver Pero que había apuntado Pregúntale que ¿cuándo es el próximo concierto? Sí Hemos estado ¿Cuándo es el próximo concierto? Bueno El próximo confirmado Es el 27 de abril En Salatesola Elda 27 de abril Pero probablemente confirmaremos Varias fechas Muy pronto Muy pronto, ¿no? Pero que también pueden seguir Con todas estas partes Sí, igual Que nos sigan Y estén atentos A las nuevas fechas Otra Otra ¿Verdad? Eso nunca sé Joder Sí, sí Claro Ya chicos Venir aquí Venir aquí Salir un poquito Que se os llega Venga Vamos Venga 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 ¿Cómo que no? Bueno, os leo unos mensajitos que nos han entrado. Siete Ross, siete Ross, ¿es Ross? Rosy. Yo antes he dicho Ross también. Os queremos estirga de las hermanas botellas. ¡Rompelores! Así. Un besazo para las tres. Muchísimas gracias. Manuel Caudet estaba trabajando y no ha podido conectarse antes. ¡Bravo, bravo y bravo! Radiogenera, a que lo conoce también. Otros amigos que apoyan en su emisión de Chile a la banda. Una cosa preciosa. La música, un idioma internacional. Por supuesto. Y felicitaciones de Manuel Caudet, a Llama, el zorro, no lo conozco. Está bien, está bien. Radiogenera, Bohemia, Siete Rossi y Ramadán con ropa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Y de escuchar a esta persona. Yo ya me voy, que yo no canto. Ya está. Y fin. ¡Otra! ¡Otra! ¿Has pedido otra? ¿Ah, sí? Claro. ¿Cuál queréis tocar? Nada. Y con la canamela del tesoro ese. ¿El tesoro? Venga. Venga. Por el momento, voy a por el instrumento. que ahora mismo van a cantar la una versión que dieron. Sí, esta es el tema tesoro que apareció en Hechizo 3.0. Es un tributo a Héroes del Silencio y en Rique Bumburi, el cual tuvimos la gran suerte de resultar ganadores y abrir el CD a nivel internacional con este tema. Con la selección. Preciosa. Porque no, preciosa y material. Esperamos que os guste. Bueno, pues ahí lo dejo. Gracias. Me empequeño de la altura y no lo puedo evitar se me atascan las ideas amontonadas en mi tesoro y me espera ayer de color sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta ya. conseguiré esa sonrisa si la puedo comprar si la puedo comprar de mis favoritas acumuladas en mi tesoro y me espera ayer ayer de color sangre en mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta ya. ayer de color sangre de color sangre en mis sueños mis sueños y no queda nada sagrado que me divierta ya. y no queda nada sagrado que me divierta ya. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.